Y mientras las denuncias por asesinatos en Ancash empiezan a generar detenciones, otros hechos de presunta corrupción están siendo investigados a fondo por la Procuraduría. A través del diario Perú 21 salieron a la luz este miércoles los nombres de quienes para esta oficina anticorrupción integrarían la cúpula de los que consideran sería una organización criminal liderada por César Árvarez. Entre estos nombres, además del de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, aparece uno especialmente conocido, el de Martín Belaúnde Locio. Otrora, brazo derecho de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Karina Novoa y Juan Carlos Sánchez con todos los detalles de las actuales denuncias en su contra, así como los antiguos vínculos de Martín Belaúnde Locio con el partido nacionalista. Un hombre que había pasado desapercibido. ¡Belaúnde, Martín! Y que ahora sale a la luz como parte de la presunta organización criminal de César Árvarez. Por lo menos desde el año 2009, en la ciudad de Chimbote, se habría conformado una organización criminal. Entre los integrantes de la organización criminal, Martín Antonio Belaúnde Locio. Cercanísimo a la pareja, durante la primera campaña presidencial en el 2006, se desempeñó como influyente asesor de prensa y hombre de confianza de Ollanta Humala. Además, fue socio fundador de la empresa que hasta hoy gerencia, Ilan Heredia Alarcón, hermano de la primera dama de la nación. Su nombre se repite en una de las acusaciones más graves en Ancash, la que dibuja perfectamente la sombría realidad de la región más rica del país, la existencia de la centralita. Se presume que en ese lugar se monitoreaban o hacían ocho poneos y transcripciones. Eso es parte de la investigación. Eso es la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Involucrado a través del testimonio de uno de los trabajadores de su propia oficina. Un delincuente, un alto abuelo, pero hoy ya tenemos un atentado contra el hijo del señor Tomás, porque también todo fue planeado. Esta noche en Panorama, Martín Belaunde habla sobre la centralita y sus vínculos con la bestia. ¿Cuánto le cobraban a César Álvarez por ese trabajo? A Álvarez no se le cobraba. ¿Lo hiciste gratis? No lo hicimos gratis, sí lo hicimos gratis, claro. Sí lo hicimos gratis. También detalles desconocidos de todo Graf, la empresa que fundó Belaunde y cuyo gerente general es Ilan Heredia Alarcón. Los casos más sólidos que tiene la justicia sobre Ancash son dos. Las denuncias sobre el asesinato de Ezequiel Nolasco y el funcionamiento de un centro de interceptación telefónica llamado La Centralita. Delitos que se investigarán con el presidente regional en prisión. ¡Confío en Dios! ¡Confío en Dios! En uno de los pisos de este inmueble vivía el ahora congresista Heriberto Benítez. Según la justicia, también parte de la cúpula criminal. En el primer piso funcionaba Ilios Producciones, empresa de Martín Belaunde Lozio. Para la Procuraduría, la fachada legal de La Centralita. La oficina de Ilios era una oficina de seguimiento de información y de hacer algunos spots y grabar algunas cosas para Álvarez y para los amigos de Álvarez que eran del Movimiento Cuenta Conmigo. Cuando se da esta diligencia de cerraje, no se encontró rasgo alguno de que existiera una productora. Es decir, cámaras, filmadoras, entre otros. Más se encontró señales de haber cables así arrancados, como si hubieran existido otros equipos. Presumiblemente, lo que también se hablaba, equipos de chuponeo en este local de La Centralita. Una productora de televisión, ¿qué equipos de chuponeo? Solamente hay una sala de edición, dos cámaras y computadoras. Los fiscales no pudieron ver nada porque estaba vacío el local. Pero claro, si había sido desalojado hacía 15 días porque estábamos en proceso de evolución. La mano derecha de Belaunde, en esta oficina, era Jorge Burgos Guanilo, productor general de Hilios Producciones. Esta semana se ha expedido una orden de captura en su contra. El Poder Judicial lo acusa de realizar los pagos a las personas que servían al presunto grupo delictivo desde La Centralita. Burgos es la persona que usted pagaba para estar en Hilios. Si quieren investigar, que sigan investigando. Investigación en la que se recoge también el testimonio de otro trabajador de Hilios. Mi nombre es Juan Carlos Barrios Ábalos, soy natural de Chimbote y venimos a constancia acá por mi seguridad. Yo trabajo en el área de imagen institucional del intergeneral César Álvarez, amando al señor Jorge Burgos. Y quiero acá dejar en claro todo lo que está pasando, toda la corrupción, para que de una vez se acabe todo esto. Ya se sabía la información de que iban a intervenir, un día antes, donde yo soy el encargado de desmantelar toda la oficina, un día antes, llegó Martín Pelaunde, y Martín Pelaunde no llega de cualquier rato, solamente llega cuando el presidente lo llama o el presidente lo llama. Juan Carlos Barrios Ábalos se presenta como ex trabajador de La Centralita. Dio esta versión, luego se desdijo, para después volver a declarar ante la justicia y reafirmar todo lo dicho frente a esta Cámara, en este truculento caso de corrupción, muerte y, según la justicia, premeritados ataques criminales desde esta casa en Chimbote. Es una barbaridad lo que están haciendo de un tipo que se desdice tres veces, tomarlo como si fuera un colaborador eficaz. Según las investigaciones judiciales, Juan Barrios no recibía sueldo de la empresa de Belaunde, a pesar de trabajar ahí. Su nombre aparecía en las planillas de Chinecas, obra a cargo del gobierno regional. ¿Cuánto le cobraban a César Álvarez por ese trabajo? No, a Álvarez no se le cobraba. Nosotros estábamos en un proceso de inversión para ver si es que ese proyecto piloto que estábamos desarrollando ahí, después se lo podíamos vender. ¿Lo hiciste gratis? No logramos nada. No lo hicimos gratis. Sí lo hicimos gratis, claro. Sí lo hicimos gratis. No facturó ni un sol por Hilios Producciones. Dice que trabajaba gratis para César Álvarez. Entre las dos periodos que estuvimos, habremos invertido unos, no sé, 70, 60 mil dólares por ahí. Para no sacar ningún beneficio. Fue un negocio a pérdidas. Un empresario que regalaba su trabajo a varias personas. Su campaña se hizo en la centralita. Ahí se grabaron los spots, ahí se grababan los comerciales. Él me dijo, eso te lo dono yo para tu campaña. O sea, lo apoyó porque es un buen samaritano. No, porque el hombre estaba en los mismos ideales. La reaparición de Belaunde inevitablemente ha hecho recordar la cercanía que tuvo años atrás con la pareja presidencial. Un vínculo cercano y de muchísima confianza. Belaunde Locio fue uno de los financiistas de la campaña del 2006. Según el reporte de la OMP, aportó 134 mil soles. En el 2009, su nombre volvió a aparecer a raíz de las denuncias de pagos sospechosos a Nadine Heredia. Según las investigaciones, Belaunde aparecía como presidente del directorio de la empresa Centros Capilares. La misma que contrató a Nadine por 30 mil dólares anuales por servicio de asesoría empresarial. Esta empresa se dedicaba al tratamiento de todo tipo de enfermedades del cabello y la piel. ¿Qué tiene que ver con la cabellita? El sistema fue un tema que se investigó, como te repito, Echaí, se investigó ese tema Echaí. El padre de Martín, Arturo Belaunde, también contrató a Nadine Heredia por 51 mil dólares por un supuesto estudio sobre el uso de palma aceitera. Por esos años, el nombre de Ilan Heredia también fue mencionado en las investigaciones. El hermano menor de Nadine, cuando tenía solo 27 años, hizo 15 depósitos por 68 mil soles en la cuenta de Nadine. Además, Ilan Heredia apenas terminó la campaña, abrió una cuenta mancomunada con un depósito de 92 mil dólares con Maribel Amelita Bela Arevalo. Por esos años, secretaria de comunicaciones del Partido Nacionalista. En el 2010, Mateo Castañeda, de la Fiscalía Superior de Crimen Organizado, decidió archivar la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Nadine Heredia. Ilan es el hermano de mayor confianza de Nadine, tanto que en el 2011, Ilan Heredia fue nombrado por la primera dama como su apoderado para diversas operaciones bancarias en el Perú y en el extranjero. Ilan Heredia Solamente queremos saber tu vinculación. ¿Qué vinculación tienes? Martín Belaúnde. La última relación oficial entre Belaúnde e Ilan data del 2006. En agosto de ese año, dos meses después del término de la campaña presidencial, Martín Belaúnde constituye la empresa Todo Graf. Yo trabajaba con Ollanta y con Nadine y Ilan también trabajaba con nosotros. Nosotros creamos una empresa, yo creé una empresa con un amigo en agosto, me parece, en el 2006. Se llamó Todo Graf. Una sociedad anónima cerrada, creada para la impresión. La funda junto a Jorge Chan Soto, con un capital de 121.600 soles. Belaúnde invirtió 105.600 soles y Chan 16.000. Apenas tres meses después, Belaúnde y Chan venden sus acciones a mitad de precio. Hicimos algunos trabajos, separaron los impuestos y en enero surgió la posibilidad de vendérsela a Ilan y se la vendimos. ¿Se la vendió al mismo Ilan Heredia? Sí, sí. Y en enero surgió la posibilidad de vendérsela a Ilan y se la vendimos. La venta se hizo a nombre de Santiago Gastañaduy Ramírez, ahora congresista de la República por el nacionalismo. Y a Maribel Amelita Vela Arevalo. Vela es la misma persona que tenía una cuenta mancomunada con Ilan Heredia Alarcón. Tan pronto compran la empresa, Ilan es nombrado gerente general de Todo Graf, cargo que ocupa desde noviembre del 2006. Gastañaduy, sin embargo, ya no sería uno de los accionistas. En enero del 2011, transfirió a título gratuito todas sus acciones a su esposa, Rosa Heredia, la prima hermana de Nadine. Estas imágenes fueron grabadas la última semana de abril para certificar que Ilan seguía inamovible en esta empresa en ATE, que guarda aún muchísima información. Se ha dicho que son las conexiones peligrosas del amiguísimo de la pareja presidencial y también amigo del presidente regional de Ancash. Vela Hunde para la Procuraduría sería el hombre que prestó su empresa como fachada legal de esta famosísima ya centralita. Pero, ¿quiénes más, según la Procuraduría, integrarían esa supuesta cúpula? Aparece, si uno ve el diario, dos congresistas de la República, Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo Espejo. Este último, en cura de silencio, aparecen también cinco periodistas locales y un cuestionado abogado empresario, Rodolfo Orellana Rengifo. No olvidemos también que a través de informes periodísticos se ha vinculado, asimismo, al exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y al actual, a Carlos Ramos Heredia, con esta organización. Entre los detenidos aparecen también ocho policías y tres dirigentes de construcción civil. Pueden imaginarse ustedes todos los personajes que están entrando a tallar en esta telaraña una investigación sin duda complejísima. Y ante todo esto, legítimamente, muchos se preguntan cómo se llegó a estos niveles sin obstáculo alguno. Y aquí entra tallar también y qué pasó con la Contraloría de la República. El Contralor, Fuad Curi, se encuentra en nuestros estudios. Buenas noches, señor Curi. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Según César Álvarez, según Heriberto Benítez, prácticamente ahí no había ningún acto de corrupción. ¿Por qué? Porque contaban casi con el visto bueno, con el certificado de buena conducta de la Contralía de la República, que según dicen, investigó en reiteradas oportunidades y nunca encontró nada. En lo absoluto, eso es falso. Lo que están usando es un... Mienten ellos dos. Es un reporte, es un reporte que le llamamos el barómetro de la función pública, en donde hay indicadores presupuestales e indicadores sociales. No es un reporte de buena conducta, es un reporte que emitimos para propósitos de investigación, para analizar cómo van desarrollándose cada gestión. Lo que ellos se refieren... Es este, ¿no es cierto? Es exactamente ese, en donde se muestra que hay una ejecución presupuestal elevada. Eso no significa... ¿Pero eso le corresponde también hacer a la Contraloría? ¿Eso no confunde de alguna manera y luego es utilizado por casos como este? Es que la Contraloría tiene varias funciones, no solamente la investigación y la auditoría, sino también la prevención y la auditoría concurrente. Ese informe muestra que sí han cumplido con la ejecución presupuestal, pero no significa que lo hayan ejecutado correctamente. ¿Y qué pasó con la prevención, Contralor? O sea, ocho años después, ocho mil millones de soles, ¿qué pasó? Nosotros hemos estado desde el 2009, auditando a la región Lancash, en más de 771 informes de control, hemos hecho 431 acciones de control en la solicitud que nos presentó el congresista Mesías, que está investigando... ¿Cuántas denuncias? Denuncias, 2.700 denuncias. Ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Y qué pasó ahí? Son 2.785 funcionarios. Ya, pero digamos, porque también conversando con algunos personajes públicos, lo que dicen, sí es cierto, o sea, la Contraloría lo que hace a veces es enfocarse en cosas menores, cuántas personas acudieron a una determinada conferencia, o de repente, no sé, casos distintos, ¿no? Pero no el fondo del asunto, realmente. O sea, digamos, lo grande, lo grande, se les pasa, están en lo chiquito. Eso te lo voy a explicar en un momento cuando te muestre un ejemplo de los casos que tenemos. Pero para entender la lucha contra la corrupción, tenemos que entender que la Contraloría forma parte de un sistema, de un sistema que tendría que funcionar. Y ese sistema, la cadena de valor a la que yo le llamo, que es la lucha, la cadena de valor para luchar contra la corrupción, no está funcionando. Esa cadena de valor la integran varias entidades. Pero yo me voy a remitir al artículo 199 de la Constitución, que dice que los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional, es decir, el órgano rector. Por ejemplo, vivienda tiene que supervisar las obras que realizan en las municipalidades distritales con el financiamiento de ellos. Finalmente, ese artículo 199 dice que los gobiernos regionales y locales están sujetos a la supervisión de la Contraloría. O sea, somos un grupo, pero el primero que tiene que cuidar por los recursos públicos es el que los tiene. Pero nunca tiene. Claro, no es que quiera estar compartiendo responsabilidades y... No, no, sino que un presidente regional... No, no, la culpa no es solo mía. No, no, no es que no solamente mía, sino es que la cadena de valor no funciona, como te estaba mencionando. Nosotros hemos denunciado a 2.785 funcionarios, 222 casos penales. Te cuento un caso de las ambulancias. Claro. Deficiencias que afectan a la seguridad del servicio. Son ambulancias que no sirven. Nosotros contratamos al perito que salió en Buenos Días, Perú. Un reportaje que también hicimos, sí. Una sobrevaluación de un millón y medio de soles. Ese es un caso pequeño. Canal de regadío de Huecrococha. Tres millones y medio de pérdidas. Denunciados. Todo lo que te voy a mencionar está denunciado en el Ministerio Público. Entonces, usted me está hablando de cuántos millones. ¿Llegará a 100? Yo creo que fácil podemos llegar a 50 millones de soles de perjuicio. Ya, lo que había eran 8 mil. Se han movido 8 mil millones en 8 años. 8 mil millones con el centrato de presupuesto. Claro. Y ahora estamos investigando una serie de obras, media proyectos grandes, que son los que los audite. Luego de una investigación que hicimos los 6 meses anteriores, luego de los resultados... Pero entiende cuál es mi punto. O sea, digamos, ustedes han logrado reunir en denuncias e investigaciones montos mal utilizados por 100 millones. Denuncias penales. Que involucran 100 millones. Y todos los otros mil millones, 8 mil millones en 8 años. ¿Qué pasó? Es que el sistema de la corrupción es muy hábil. Mientras ellos se preparan, nosotros también nos preparamos. Lo que pasa es que los 8 mil millones no son parte del botín, pues, ¿no? Hay planillas, hay servicios públicos. Sí, 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 es cierto. Y reduzcamos los 4 mil. No, es que la corrupción está... Mira, nosotros le hemos declarado la guerra a la corrupción. Este año, nuestro plan 2014, vamos a concentrar nuestra auditoría en donde se concentra la corrupción. ¿Dónde se concentra la corrupción? Las obras. Claro. Pero lo que dicen los congresistas, algunos congresistas se guiguren, es que lo que ha pasado en Ancash, en Tumbes, en Cajamarca, lo que reflejan es el fracaso de la contraloría. Bueno, eso es un comentario que creo que ha sido tergiversado. Primero, ¿por qué? Quien ha denunciado la organización... El Ministerio Público ha denunciado una organización criminal en Tumbes, producto del trabajo de la contraloría. El Ministerio Público ha denunciado al presidente regional de Cajamarca, como miembro de una organización criminal, producto de 11 auditorías que hemos realizado, que hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio Público. O sea, decir que la contraloría no está trabajando, yo creo que es una... No, no, lo que dicen es que ese es un reflejo de un fracaso y que de repente por ahí no tienen las herramientas... El fracaso está en el sistema. El Estado es el responsable de enfrentar el problema. El Estado, desde el Ejecutivo, la contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial... ¿Sabes cuántos denunciados penalmente hemos hecho en mi gestión? Más de 2.750 funcionarios públicos denunciados por la vía penal. 1.500 en el Poder Judicial por la vía civil. Sí. Adivina, ¿cuántos están presos? Dame un número. ¿El 10%? Ah, qué bueno fuera. 11. 11. 11 en los 5 años que tengo como contralor general de la República. 300 han sido sentenciados, 290 han salido, han sido declarados culpables, pero sin pena privativa y libertad. Y desde la contraloría, ¿qué campañas, acciones están haciendo para lograr o generar algún cambio en ese proceder? Lo más importante en este momento, porque también llorar sobre la leche derramada es para... No, no, pero yo no digo llorar, pero de repente salir, confrontar, mostrarles a ustedes que tendrían que estar liberando eso. La que ya comenzamos es anunciarle a la población que en sus manos está el futuro de su comunidad, donde van a elegir a sus nuevos gobernantes. Entonces, tiene, o sea, esta es la responsabilidad más importante, está en el ciudadano en hoy en día. No está en la contraloría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 12 años de descentralización? Que no hemos tocado el tema de la descentralización. ¿Ese ha sido el problema? El problema está en dos cosas. Ha aumentado la riqueza del país, un promedio de 6% por año, que es un montón. Y al mismo tiempo, el apetito por asumir responsabilidades, porque una alcaldía de 100 millones de soles, el diezmo son 10 millones, y por ahí, no sé si hemos escuchado, pero creo que en la misma declaración de EGURE, el 90% de las municipalidades son corruptas. Supongamos que sea verdad. ¿Te imaginas lo que está pasando en el Perú? No, pues eso nos preocupa. Es que a todos nos preocupa. Claro, pero digamos... A todos nos preocupa. A todos nos preocupa. Y es por eso que... Digamos que le tenemos que pedir cuentas entre otros es a usted. Y por eso yo te estoy explicando, ¿de dónde nace que hemos tenido éxito en los últimos casos grandes con el tripartito? El convenio que hemos firmado con el Ministerio Público para traer los casos a Lima. Si no traemos los casos a Lima, no tiene resultados. El de Tumbes, ¿tú crees que hubiera tenido éxito el caso de Tumbes en Tumbes? ¿O el de Cajamarca en Cajamarca? No, lo que pasa es que sí nos preocupa que esto, más bien la sensación está en que la corrupción se está institucionalizando en el país, al punto que ya los gobiernos regionales, provinciales, no corruptos, empiezan a ser la excepción y el resto de la regla. Pero dejemos un reto de las regiones porque hay otros temas que también me gustaría conversar con usted antes de finalizar. Hemos denunciado aquí en el programa y también en otros medios el tema de la ONAJI con la señora Dacia Escalante. ¿Ustedes están realizando algún tipo de investigación al respecto? Ya hicimos una investigación y hemos abierto otra en diciembre. Hicimos una recomendación precisamente por la falta de controles en la entrega de los premios no reclamados. Vaya Dios a saber qué pasaron. Encontramos debilidades, hicimos las recomendaciones y luego nosotros hemos programado una acción de control que ya iniciamos o vamos a iniciar con el propósito de ampliar el objetivo de la auditoría no solamente para los premios, sino también para las campañas, supuestas campañas de proselitismo político. Con el propósito de ver si hay responsabilidades en los funcionarios de la ONAJI. El gobierno del presidente Ollantumal en términos de transparencia o de colaboración para todas estas acciones anticorrupción, ¿cómo lo evalúa? Basta con escuchar el mensaje que dio ayer en Chota. Yo creo que ese es un mensaje que hay que rescatar. En hechos, porque a veces palabras son fáciles, pero en hechos, ¿cómo lo siente usted? Estos años el Ministerio de Economía ha venido apoyando sostenidamente a la contrabilidad desde el punto de vista presupuestal. Esa es una señal. Lo que sí es insuficiente todavía. Si me permite, Rosana... Sí, porque ya me están así, pasando con el tiempo, pero a ver, para cerrar. Uno, un tema que es bien importante. Este file muestra los proyectos de ley que hemos presentado al Congreso de la República. En estos proyectos de ley presentan los vacíos que todavía existen para poder hacer una lucha contra la corrupción efectiva. Hay un llamado al Congreso de la República para que los tome. No solamente tengo estos proyectos, sino vamos a presentar a otros también. El problema es normativo. Tenemos que aumentar las penas. Tenemos que hacer una supervisión de las obras de una forma independiente. Hay una serie de proyectos, sobre todo el tema del conflicto de interés. Y le ayudaremos nosotros a difundir también eso, ¿no? Porque creo que es importante que también cuenten con todas esas herramientas para una lucha contra un monstruo cada vez más grande. Gracias, Contralor, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias también por la entrevista. Bien. Nosotros ahora sí hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, un reportaje respecto a otras perlas de la señora Dacia Escalante, como si no fueran suficientes, ya todas las conocidas. Ya volvemos. ¿Buso? ¿Manea? ¿Haneo y chaguitote? ¿No le han dado? ¿Haneo y chaguitote? Más pruebas del manejo del onaji de Dacia Escalante. Alfredo Condor y Mamani. ¿Es firme o no es firme? Es firme. Panorama llegó cuando se repartía ayuda de parte del gobierno para el friaje. Esta es una insólita historia. Un penal construido hace ocho meses, pero que no puede ser ocupado por un inacabable entrampamiento legal. Por favor, está abandonado. Ocho meses abandonado. Mira cómo se está perjudicando acá las instalaciones que hace ocho meses estaba esto impecable. No hay penal nuevo, pero sí, amenaza de fuga en el actual. Los 135 internos deben ingresar en este único pabellón de 100 metros cuadrados. Que tal. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Gracias.